¡Hey! ¿Qué pasa nada más? Aquí son Kiren en un nuevo vídeo y os traigo un vídeo de esos que tanto os gustan a vosotros. Vídeo noticiario pues comentando todo lo que ha surgido durante esta última semana aproximadamente del juego One Piece Car Game. Han salido bastantes noticias y algunas que hay que recordar para vosotros porque estamos a mes de junio y recordad que ya sale OP03 en occidente. Ya vamos a tener la colección número 3 de One Piece Car Game en nuestra casita, ¿vale? O sea, a final de mes tendremos ya eventos de pre-release y también la salida de la colección. Así que estáos muy atentos también al vídeo con todo lo que se puede llegar a conseguir con esta nueva colección. También OP04 justamente ha salido ya en Japón así que también toca hablar un poquito de la colección que por cierto os voy a dejar abajo en la descripción el link del vídeo unboxing que hicimos esta misma semana. Por si no lo habéis visto pues os animo a que os paséis. Pues bueno, estamos en la página web de Bandai, la página web japonesa que tenemos aquí pues imágenes, ¿no? De esta OP04 y primero de todo pues comentaros de que ya tenéis la carlist actualizada por si queréis ver toda la colección al completo junto a los artes alternativos de los líderes y de las SRs y raras que han escogido en esta nueva colección. Por cierto, vienen artes muy muy tochos y pues con cada colección cada vez lo hacen mejor y OP04 diría que es una de las que tienen mejores artes en su colección. Así que ojo, cuidado, si aún no habéis reservado en Occidente pues lo que tenéis que hacer es reservar ya de ya, ¿de acuerdo? Y pues luego pues si queréis conseguir la caja en japonés pues abajo tenéis en la descripción el link tanto de la tienda Karotaku para comprar la colección en japonés como la tienda ManaVortex pues si queréis comprar la colección en inglés, ¿vale? Aquí tenéis la carlist, os dejo lo dicho abajo el link en la descripción. Cositas también a comentar, Ultimate Deck, pues bueno, ya tenemos confirmada la fecha de salida aquí en Occidente, ¿vale? Saldrá para noviembre y pues nos confirman líder multicolor de esos tres líderes que tendremos en ese propio Ultimate Deck. Bastante curioso, en el cual tendremos estos tres líderes en este Ultimate Deck y nos confirman, al menos he estado leyendo por redes, que este Ultimate Deck tendrá las primeras cartas multicolor del juego, ¿vale? Que no solo serán los líderes multicolor sino que tendremos alguna que otra carta dentro del deck que tenga estos dos colores que serían el rojo y el lila. Bastante curioso, digamos que serían nuevas mecánicas, así que bueno, esperemos que cuando salga, digamos, ostras, esto está roto. De momento los líderes no están nada mal y veremos todo de cara a futuro qué tal funciona. Más cositas, como os he comentado, la pre-release de OP03 está ya a puntito de salir, saldrá para el 23 de junio a 29 de junio, ¿vale? Esa semana del 29 de junio es cuando sale la colección al completo y pues bueno, pues comprando la caja se supone que nos darán durante la semana de pre-release, ¿eh? Ojito, no todas las tiendas lo podrán llegar a tener, pero los que tengan evento de pre-release, si les han enviado de sobra, pues imagino que para las cajas, la gente que compre cajas también tendrán. Luego tenemos que para los que participen en el torneo de pre-release nos darán por participar esta cartita y un sobre, que es el que os estaba comentando hace un momento. Y el que gane el torneo de pre-release se llevará esta cartita de aquí. Ya lo comentamos, me parece en el anterior noticiario, pero me parece una carta bastante interesante. No creo que esté al nivel del winner de Super Pre-release, pero sí que por encima del smoker. No creo que a los precios que se manejaran al principio de smoker, pero sí que a los precios que está ahora mismo smoker, pues un poquito por encima. Es lo que yo creo, al menos de esta carta, ya que tenemos a Luffy, tenemos a Vivi y es un arte mucho más bonito y un personaje que a muchos nos llama muchísima atención, ya que es un personaje bastante querido por la comunidad. Más cositas que comentar, recordad los Store Tournament, empezaremos a partir de la OP-03, nos pone en junio, pero a muchas tiendas no les llegaran estos kits hasta que salga la nueva colección. Recordad que estos kits vendrán con el reprint de Nami, el arte alternativo de la Nami que te da un Reset Dawn, que es la del starter. Luego tenemos la Bonnie, que esta sí que nos interesa a la gran mayoría de jugadores que jugamos verde. Tenemos también la carta de Sentomaru y por último la carta de Jusku. Ya comentamos de ellos también, tanto las cartas winner como las cartas del torneo, pero bueno, no está de más recordarlo ya que estamos cada vez más cerca. También el tema de Store Championship Wave, recordad que empezarán a partir de julio hasta agosto, que habrán varios y que esto se supone que se repartirán a las tiendas, que no tendremos que ir a eventos especiales como está pasando con la Treasure Cup, ¿vale? Y pues bueno, pues podemos conseguir estas cartas tan chulas y que vimos en el anterior vídeo también. Así que ni tan mal, tiene muy buena pinta y el winner se podrá llevar este Luffy, que yo creo que pasará exactamente lo mismo que con la Vivi, ¿no? Que más o menos se moverá por los mismos precios. Luego tenemos Offline Regional, han cambiado los premios de los regionales. ¿Con eso a qué me refiero? Pues que bueno, han cambiado básicamente las cartas del Event Pack, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Que no están nada, nada mal. Tenemos también que cambian también los tops, porque vamos a tener a Borsalino, vamos a tener a Kuzan y por último vamos a tener a Sakazuki. Y pues bueno, es comentarlo, que lo sepáis, que a partir de Julio tendremos otro tipo de Treasure Cup, que vamos a decir de momento adiós a Usopp, Chopper y Zoro, ¿vale? El Luffy se mantiene y pues oye, ni tan mal, los premios se van actualizando y pues no está mal, sinceramente. Y cosas a comentar, el Event Pack es diferente a lo que tuvimos en Japón, así que... Ojo, cuidado. Son cartas algunas que bueno, se parece que sean 3 reprints y 3 promos, no creo que sean muy muy buscadas por parte de la comunidad. Como ha pasado con este primer Event Pack, ¿no? Que los del volumen número 1 eran bastante cotizados porque algunas cartas se quieren jugar, ¿vale? Y pues bueno, eso ha hecho que suba bastante el precio. Yo creo que con estas pues será un poquito menor que el Event Pack volumen número 1, ¿vale? Cositas de la Treasure Cup de agosto. Aquí ya cambian también un poquito las cosas, ya que nos han añadido... Ojito, cuidado. Marco. Y esto me ha sorprendido bastante, que para las próximas Treasure Cup a partir de agosto tenemos a Marco, a Queen y ojo, cuidado, a Zoro. Una auténtica locura de carta. Seguimos, eso sí, con la Serial Lambert de Monkey y Luffy. Los vimos en el Pack y volvemos a los tapetes de los anteriores Treasure Cup. Estos Treasure Cup ya tienen fecha, ¿vale? Por cierto, aquí tenéis los tops, por si queréis verlo. Todo este tipo de información que os estáis dando en el vídeo os voy a dejar abajo en la descripción el link de cada uno de los torneos para que vais a pasaros, ¿vale? En Europa, pues bueno, tenemos que estos torneos online se harán por Reading Trade el 5 de agosto y el 26 de agosto. Así que, bueno, estamos muy atentos para poderse apuntar a estos torneos. Luego tenemos cositas de Japón. Y esto, ojito, cuidado porque os va a petar la cabeza. Shanks va a tener una carta numerada. Imagino que para lo que se refiere a Occidente tendremos muchísimas más cartas numeradas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del torneo. Serán torneos de 32 jugadores. Algunas tiendas podrán ser 64 jugadores. Serán a partir del 1 de julio al 31 de julio. O sea, se van a repartir muchísimos Shanks en un corto periodo de torneos, ¿vale? Que se podrán hacer plazos de solicitud, tal, esto, lo otro. Pero bueno, básicamente, estos torneos son interesantes porque nos van a meter una carta como es esta de aquí. Que es la carta numerada de Shanks que vimos por el primer aniversario del juego. Y que nos ha llamado la atención porque al final serán 1.600 unidades de aumento solo para Japón. Así que imagino que al igual nos lo sacan en los diferentes territorios que tengamos en lo que se refiere a Asia, ¿no? Porque Asia no solo tiene torneos en Japón, sino que también tiene torneos en Hong Kong. Y tengo entendido que en otras zonas también cerca de Japón también hay torneos. Así que no sé si esto solo se referirá a que solo se van a dar en Japón, pero que en los demás sirios también se van a dar. O que Japón tendrá sus torneos con este Shanks. Y que los otros, que también están jugando con las cartas en japonés, porque lo tienen en el reglamento arreglado, que tienen que jugar en japonés. Pues también al igual tienen sus propios Shanks de su zona, ¿no? De su país. Es curioso, la verdad es que bastante curioso. De momento sabemos que son 1.600 unidades. Imagino que para Occidente serán muchísimas, muchísimas más. Y podríamos estar hablando de que posiblemente tengamos nuestras 2.000, ¿no? Por poner un ejemplo, solo para Europa y otras 2.000 solo para Estados Unidos y otras 2.000 solo para Sudamérica, ¿vale? Para que os pongáis un poquito en idea de lo que podría llegar a ocurrir con este Shanks. Así que estaríamos hablando de una carta, sí, numerada, pero con una alta probabilidad de poderla conseguir. Y que, por ejemplo, con el Luffy es un poco más difícil, ¿no? Porque encima son torneos de 32, 64 jugadores como mucho. Así que no creo que sea muy complicado de conseguir este Shanks. Os lo dan, sí que al mejor, ¿vale? Al primero. Y luego sí que al top 8, ojito, carta nueva de Kobi. ¿Vale? Que sería este alternativo de la carta 98 de Kobi. Que es la carta rara esa que tenemos en la OP02. Y no está nada mal el arte, la verdad es que me gusta bastante. Y lo dicho, torneos interesantes. De momento no tenemos fecha en Occidente. En Japón ya tenemos la fecha. Y veremos, a ver si los podemos conseguir fácilmente cuando esté por allí en Agosto, ¿de acuerdo? Luego tenemos también que el sobre promocional que van a tener, que vienen las 6 cartas tal cual, es el de los torneos online que nos están dando a nosotros, ¿vale? Que solo nos daban una carta por sobre. En Japón se le van a dar directamente por sobre de participación las 6 cartas. Esto me llama muchísima atención, me gusta muchísimo lo que están haciendo en Japón. Porque si vosotros sois coleccionistas y os da igual si tener la carta en japonés o tener la carta en inglés, yo, desde mi punto de vista, tal y como están los precios en inglés, os recomiendo los sobres japoneses. Son mucho más económicos y el arte no cambia absolutamente nada, solo cambia el idioma. Así que yo os lo recomiendo. Yo, por ejemplo, las del Event Pack 1 lo tengo en sobre japonés, porque es eso, me fue mucho más económico. No me valió el sobre ni lo que vale un Event Pack suelto, ¿de acuerdo? Y ya tengo las 6 cartas, yo tengo los 6 artes, así que a mí me daba igual tener un japonés que en inglés. Y así lo he hecho. Es mi recomendación, así que tenedlo en cuenta, ya que hay diferentes formas de tener estas cartas, ¿de acuerdo? Y por último, antes de terminar el vídeo, pues bueno, os enseño esto de aquí, que es un sorteito que están haciendo en Twitter en Japón, ¿vale? O sea, solo vais a poder participar si vís en Japón. Y pues si ganas este sorteo, pues te enviarán aleatoriamente uno de estos diseños de fundas, ¿vale? No están nada mal, son diseños muy chulos. La carta de Shanks que sale en el starter de Luffy, que pronto ya nos llegará en Occidente. La carta de Misour Sundae que sale en la OP04. La carta de Uta, secreta, que salió en la OP02. Y la carta alternativa de Yamato que está súper, súper chula. Este tipo de eventos, la verdad es que en Japón se suelen hacer bastante. En Estados Unidos hace poco también hicieron un evento en plan por Twitter, de que te enviaban un, no sé, un demo con una carta numerada de Luffy o algo así. Una cosa un poco extraña, diferente del starter de Luffy, ojito cuidado. Y de momento en Sudamérica y en Europa, que yo sepa, no han hecho aún nada. Entonces, claro, a ver si se anima Bandai, ¿no? Que también existimos. A ver si mirar un poquito más, que no solo Estados Unidos y Japón. Que también existimos los demás. Sacarnos sorteitos, sacarnos cositas diferentes. De momento, bueno, a la espera. Y esperemos que este tipo de cosas, pues, se vayan haciendo cada vez más. Así que nada, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un fuerte like abajo. Ya sabéis que abajo en la descripción, abajo, repito, abajo en la descripción, os dejo todos los links de todo lo que hemos hablado, tanto la Carly's como los torneos que hemos comentado, como todo. O sea, todo lo tenéis todo abajo en la descripción nada más. Y en la descripción os van a salir uno a uno los links, ¿de acuerdo? Y luego un poquito más abajo tenéis mis redes sociales y las tiendas que colaboran con el canal. Dicho todo esto, si no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribas. Comparte el vídeo con más Nakamas porque así me ayudas a que la tripulación sea aún más grande. Y si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like o comenta cualquier duda o comentario abajo en la caja de comentarios. Pues bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.